¡SALTOOOOOO! ¡YAHU! ¡Wa chaval! ¡Wa chaval! ¡Que he empuntado un poco, tío! ¿Qué pasa André? Aquí, persiguiendo al grupo con el motor apagado Bueno, vamos aquí, detrás del grupo el que va en cabeza yo en un ritmo bueno Antonio y Luis van con el motor impugnido y yo con el motor apagado y me están diciendo que desfrojo un poco que van los motores un poco que huelen a quemado No bajo, tío, de 95 mios No bajo, eh Sí, pero me estoy matando a correr que no me gusta y no... no bajo, tío Sí, 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 estoy poniendo ya abidito Ya estoy alcanzando al grupo voy sin motor hay que decirlo cuando llegue al salobar lo entiendo curado en cuanto llegue al salobar lo entiendo en cuanto llegue al salobar lo entiendo un punto de falta no, pero sí, sí al final va petando mira, te sigo yo? si, tampoco puedo bajar muy al pulso yo no llevo protecciones guau que guapa, tío que guapa, no? piedra pasa que no disfruto así con tanto aire en la rueda, sabes? guau que guapa, tío que guapa, tío piedra pasa que no disfruto así con tanto aire en la rueda, sabes? guau que guapa, tío uuuh quita el hierro quita el hierro que guapa, tío guau que guapa, tío Antonio, que sigues? guau que rambler Que rameo, chaval, que lástima que lleve tanto aire Wow Abo, abo, abo Salto Wow, chaval, wow, chaval, que empunta un poco, tío Tienes ahí, salió, me sigue Que puta locura Wow, chaval Vamos a, aflojamos, a ver, Antonio Wow, nos va por ahí Que puta locura, tío Va apunta ahí en el salto ese un poco Es un milagro, tío Es un milagro, tío Es un milagro, tío Tener esa, esa, el rambleo, tío Ahí está ahí se colocó de Antonio esta no mira que tiene tanto flow, tiene mucha verticalidad con los neumáticos con aire chaval, vaya puta mierda se va a quitar aire, luego a la vuelta Antonio, ¿me sigues? oye, afloja un poco bueno 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 esto ha sido un fake, esto ha sido un fake total tenía verticalidad, pero al llevar tanto aire yo no lo he disfrutado ¿toria me sigue? ah, está aquí pero si no la bajamos no sabemos que es lo que es ¿sabes? ¿por cuál vas a subir? por la otra, por la guapa subimos por aquí, subimos por la misma que hemos bajado ¿qué? tienes un higa ¿está nuevo y sigue? ¿está nuevo y sigue? ¿está nuevo y sigue? vale, vale, tírale, aquí ya será camino vale, 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 vale vale, 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 vale ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ibai, estoy en gorila! ¡Oh! ¡Se ha acabado lo bueno! ¡Eh! ¡Ha estado guapa! ¡Sí, sí! ¡Ha estado bien, eh! ¡Sí! Deciros ya que que si os ha gustado dadle al me gusta para ayudar al canal Compartid con el resto del traditor que hay en el mundo y suscribiros al canal que es gratis Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!